Hola, buenos días. Yo quisiera invitar a toda la comunidad celíaca de Concordia y zonas aledañas al festejo del Día del Niño que se va a realizar en la granja Los Pioneros. Bueno, aquí gracias a Luján Bordón, quien tuvo la gentileza de invitarnos, ella nos va a contar un poquito cómo es el evento. Bueno, Luján, así que te dejo a vos. Nosotros somos los representantes, digamos, de la granja Los Pioneros, que está ubicada en la zona de Los Charrúas, por ruta 4, en el kilómetro 19, y ahí recibimos diferentes excursiones de chicos de escuelas primarias, secundarias, profesorados, donde le enseñamos todo lo que es la didáctica de las ciencias naturales. A su vez, hacemos grupos de convivencia donde trabajamos lo que es la autoestima, los límites en los chicos y en los adolescentes, como así también reivindicamos lo que es la cultura del trabajo, que por ahí se ha perdido un poquito, la cultura del trabajo del campo, sus costumbres, y además el revalorar lo que es la familia. Por eso la granja siempre hace estos eventos donde hacemos participar a los niños que nos visitan día a día, como también, en este caso, a las familias. Por eso es que siempre hacemos jornadas como el día este, el día de la familia, se han hecho jornadas de medio ambiente para el 5 de junio, ahora estamos preparándonos para la rural y posiblemente después para septiembre-octubre, que los vamos a comunicar, en la fiesta de la citricultura. Todo en pos de un marco familiar, digamos. Por eso es que siempre apuestan a nosotros y a visitarnos, porque conocen de nuestro trabajo y saben que es netamente familiar. Bueno, yo también quería contarles que vamos a tener un stand en donde vamos a difundir la celiaquía, la enfermedad que nos toca, y una patología que está muy, muy, en este momento muy difundida, también que tomen conciencia, concientizar, digamos, prevención, porque ya que en este momento no te digo que somos la mayoría, pero somos una multitud, entonces vamos a entregar folletos y se va a vender productos aptos para celíacos, que también para que los chicos y la persona celíaca tengan acceso también a tener un almuerzo sin tag. Le quería comentar de que el costo es muy, muy, digamos, accesible, tan solo 50 pesos, tenés el transporte que te lleva a Ciudad de Concordia, hasta Los Charrugas, hasta La Granja, perdón, y incluye también la entrada. Todas las personas que quieran ir, la comunidad celíaca de Concordia y zonas aledañas, les comunico que partimos desde calle Ituzangó y Las Heras. Así que si quieren venir a abonar aquí, y si no, abonan a las 10 horas antes de subir a los ómnibus. Bueno, desde ya estamos muy contentos. Vamos a tener, si Dios quiere, el mejor día que deseamos para todos los niños, digamos, para todos los chicos, su festejo del Día del Niño. Además, también va a haber colectivos desde el Orange Jazz, porque Teresita Costa va a participar con números artísticos, que ya todos conocemos su responsabilidad y su conducta. Y desfile de modas va a haber para las mamis, para que vean, y campeonato de truco para los papis. Es decir, que todo el mundo va a estar entretenido, mientras nosotros también entretenemos a los niños. Y habrá servicio de bufet. También sale otro micro de Ciudad de Concordia, desde la Escuela 17 de Diógenes de Urquiza, que es Las Heras y Nogoyá. Así que va a haber tres puntos. Las Heras e Ituzangó, Las Heras y Nogoyá, y Sarmiento 772. También contarles que va a haber sorteos con la entrada a la granja. Va a haber muchísimos sorteos. Así que esperamos a todos los chicos de la comunidad celíaca y de la familia en general acá, todos los alumnos de Luján, porque ella es docente y es la vice... vice-directora de la Escuela Diógenes de Urquiza. Así que desde ya, muchísimas gracias a Paola también, a Regarán, que es la que nos presta el servicio del transporte Ciudad de Concordia. Y acá presente, a mi amiga Luján Fernández. Muchísimas gracias. Estamos muy contentos de realizar este evento tan importante como es el Día del Niño, para festejarlo en familia. Muchísimas gracias.